El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Proceso de paz se reanuda, confirma el presidente Santos. Los negociadores del gobierno y de las FARC evalúan ya los diálogos en La Habana, Cuba, después de la crisis que generó la retención del general Rubén Darío Alzate, que fue después liberado este fin de semana y por lo tanto se reanudan las conversaciones de paz, confirmó el presidente Juan Manuel Santos, quien además reiteró su satisfacción, claro está, por la liberación del general y otras dos personas más. Pues, ¿cómo hablar de un proceso de paz en medio de la guerra? Pues, ¿cómo hablar de un proceso de paz en medio de un secuestro? ¿Cómo hablar de un proceso de paz cuando no se tienen las garantías de la voluntad? Ya no digan ustedes de los lineamientos propios de la pacificación, ¿no? En fin, esto es lo que toca Colombia. Me voy de inmediato hasta Polonia porque Donald Tusk es el nuevo presidente. Sí, el ex primer ministro polaco Donald Tusk asumió la presidencia del Consejo Europeo y ha sacudido favorablemente la opinión pública y en Polonia. Déjenme lo cuento que Tusk está dispuesto a cuatro opciones. Proteger valores fundamentales, poner fin a la crisis económica, controlar sus fronteras y crear relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Parte de lo que viene, de lo que podríamos considerar el gobierno de Europa. Me voy de inmediato hasta Uruguay. Tabaré Vázquez, nuevo presidente uruguayo. El abanderado del gobernante partido Frente Amplio Tabaré Vázquez logró el triunfo por más de 300 mil votos la segunda vuelta de los comicios presidenciales. El primero de marzo próximo, por segunda ocasión, tomará la jefatura de Estado uruguaya en un proceso que yo me atrevo, me atrevo, me atrevo, me atrevo a calificar de ejemplar. Me voy hasta Estados Unidos. Obama habla sobre Ferguson, sí. El presidente estadounidense Barack Obama dedicará su agenda a un espacio, a los temas relacionados con las protestas relacionadas con la decisión del gran jurado federal de no acusar a un policía blanco que mató a un joven de raza negra, Michael Brown, en Ferguson, Missouri. Un tema que, de verdad, créanme, es más peligroso de lo que muchos piensan. Bueno, déjeme ir hasta Ginebra, en donde la OMS ha dado a conocer información relevante, es decir, la Organización Mundial de la Salud, porque países logran objetivos anti-ébola. Liberia y Guinea alcanzaron el objetivo el primero de diciembre para aislar 70% a las personas infectadas con el ébola y sepultar de forma segura a 70% de los que mueren, afirmó la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora son casi ya 16.000 los casos de ébola y 5.600 muertes, dijo esta organización que tiene su sed en Ginebra. Déjeme regresar de inmediato hasta México, porque, pues, segundo año de gobierno de Enrique Peña y hay 60 ciudades en protesta. En el segundo aniversario de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia se esperan la capital del país al menos siete movilizaciones, dos en realidad de envergadura, además de marchas, paros, bloqueos en más de 60 ciudades en protesta por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, allá en Iguala, Guerrero. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de BluReport y síganos en arroba BluReportMex o bien en arroba CiroD. El mundo desde México. BluReport. El mundo desde México.